Contador Bruno Cipollini, hoy con la presencia del precandidato a presidente de la Nación, un aliado de Mauricio Macri, precisamente como lo es Ernesto Sanz, y presidente de la Unión Cívica Radical. Efectivamente, estamos, bueno, aguardando la llegada del senador Ernesto Sanz, precandidato a presidente de la Nación por el Frente Cambiemos, el Frente que integra la Unión Cívica Radical, el PRO de Mauricio Macri y la coalición cívica de la doctora Elisa Carrió. Así que, a minutos de comenzar una reunión con los pequeños y mediaros productores de la zona, que están, bueno, ávidos de escuchar propuestas para un cambio que evidentemente se va tornando imposible de postergar, en una zona muy castigada, una mirada hacia el norte productivo que realmente llama la atención, tanto del gobierno provincial como el gobierno nacional. En época de la Fiesta Nacional del Algodón comenzó una protesta de los pequeños productores. Tuvieron que retirarse, si se quiere, prácticamente resignados de la vera del camino porque la respuesta oficial ha sido totalmente la indiferencia. Así que esperamos, bueno, escuchar a nuestro precandidato y luego dirigirnos hacia el Club Socol, donde realizaremos un encuentro con todos los dirigentes y militantes de Presidencia Roquesa Espeña. Se habla que de esta reunión saldría un petitorio teniendo en cuenta la crisis de nuestros productores, teniendo en cuenta también todos los distintos cortes, los distintos lugares de la provincia. Sí, sé que tanto Ernesto como el senador Ángel Rosas vienen a hacerle una propuesta a los productores que nos vamos a interiorizar en un rato y seguramente si los distintos sectores que se encuentran hoy quieren manifestar algún petitorio o dar alguna sugerencia, bienvenido sea. Son los hombres del campo los que más saben de producción, no por allí los amigos que desde un escritorio toman las decisiones en la burocracia del área metropolitana. Gracias. Gracias.